La final se jugó entre el equipo de los paletos y los rancheros que en tiempo de juego quedaron 7 a 7. Luego se definió con penaltis ganando los paletos. El goleador del equipo logró anotar 25 goles. Agradecido con los compañeros, el logro no es solo mío, yo hice todos esos goles gracias a mis compañeros. El triunfo es del equipo, mi pasión es el micro y desde pequeño lo juego y juego por diversión. El equipo de los rancheros se destacó también llevándose el segundo lugar y además la premiación económica de la organización. A veces el deporte no llega hasta las veredas, todos los muchachos en su mayoría que participaron son muchachos que trabajan en labores del campo y que el tiempo que les queda para practicar el deporte es en las noches y muchas veces no les queda tiempo de participar en este tipo de eventos. Los deportistas piden que este tipo de eventos se sigan presentando para la juventud mutiscuana. Gracias. Gracias. Gracias.